Al ver la falta de apoyo, entendimiento, comprensión, sensibilidad del gobierno del estado vía Fiscalía de Movilidad, no nos queda otra familia. Hay que unirnos, aunque pertenecemos a un sector popular que no hace años ver, las organizaciones de los municipios de Manzanilla, Tecomán, Colima, Villa de Álvarez y otros municipios más, pensamos hacer eso, con miras, en un futuro cercano, a constituirnos en una federación para la defensa de nuestros representados. ¿Por qué razón? Lo decía hace rato, últimamente ya empiezan a notificarle a concesionarios y a todo el estado, de esa petición de documentación, de por qué, de dónde viene tu concesión, quién te la dio, te mereces que te la dieran, ¿sí? Y si hay alguna irregularidad, el temor es, o la mina es, te da la selección, y no se vale. Aquí ya ven los concesionarios con no menos de 30 o 40 años, con los de la concesión. En el caso personal, después de 20 años de trabajar como chofer, se me trajo una concesión en el periodo de licenciado Elías Amor, ¿sí? Y me la gané a curso, como muchos, o como casi todos. No es posible que, a estas alturas, ¿sí?, se quieran revisar de nuevo a la cuenta de concesión. Cuando tienen los elementos, tienen los archivos, tienen la documentación, tienen el historial de cada una de las concesiones, ¿y por qué amedrentar? Crear una psicosis, ¿sí? Y ahora sí que, están poniendo hasta en depresión a los concesionarios, ¿qué va a pasar? ¿De qué van a quitar las concesiones? Esperemos que no. Por eso es el Frente Común, para que en el primer concesionario, que se arrime nosotros, con ese tipo de problema, sí estamos dispuestos, si es posible, a hacer movilizaciones en el Estado. ¿De qué tipo? Ya lo veremos en su momento.